No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre han sabido amarme Es hora de tortolito, no queda bien, bebé Mejor de tus amigas diciendo que no ven Que esto sea duratero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Tú diste mi mejor versión Tú hiciste lo que nadie quería Serispo para mis poesías Secreto que tú solo sabes Secreto que tú solo sabes Secreto con un par de matas Pero sinceridad Lo verdadero, baby Secreto que tú solo sabes Momentos que siento reales Solo prefiero que en un largo tiempo Yo tu caballero Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Se volví ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volví ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre ha sabido amarme Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da No lo estás pensando bien Chica me tiene desvirolao Mirando como un vaho lao lao Si te sigo el juego estoy fritao Y todos mis días están contado Se se enoja, tengo loca y ella se la antoja Pero nada de eso, le doy tarjeta roja Fue una bonito paradoja Hasta que se nos volteó la hoja Mami, eres pura adrenalina Las candelas en el barrio, más que gasolina Pero mami, veo como a ti te miran Por eso yo me quedo quieto y tú bien tranquila Yo no quiero nada de problema Pa' tú tienes novio, no voy a tocar el tema Tú estás bueno, pero tú ya mami quema Por eso ya me fui en la Porsche palanera Chica de la Sabina Sé que está muy buena y todo el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de mena Quieres que por un rato y convierte en castigo, convierte en condena No lo estás pensando bien A ese barco no me montó, te asustí certero Nací pa' cantante, no fui por Dios cero Mamá como restos de la otra gente Esa muchacha tiene que tener la mente, pero en muerte Ya quieres de eso con solo ablacerme Que Dios cuide al que quiera enamorarte Aunque es algo que la mayoría comparte Yo me repito chica porque no está bien Después de esto cual mujer le va a creer Cuando me prometa por siempre se me fiel Con este mundo ya no existe una mujer que yo quiera tener El chico no está bien Después de esto cual mujer le va a creer Cuando me prometa por siempre hacerme fiel Con este mundo ya no existe una mujer Y que yo quiera tener Si quieres adivinar Sé que estoy muy buena y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas Y así de bailar Quieres que por un ratico me den castigo Me den condenar No me estás pensando bien Me dicen pistolero Me llaman bandolero Pero la verdad es que soy un marinero Navego la vida sin problema soy sincero Pana ya tú sabes que comencé de cero Me baño en el refresco Y solo porque puedo Hago lo que quiero debajo de mi techo Me baño en el refresco Y solo porque puedo Mami ya tú sabes este papi está bien hecho El chico no sabe nada Sé que estoy muy buena y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas Y así de bailar Quieres que por un ratico me den castigo Me den con tu miedo No lo estás pensando bien No lo estás pensando bien Ya tú sabes ma Es una promesa Ya Lo leí Ya lo dabas tu somos Porque sabes como baby Por ti mi corazón palpita Siempre he sido tu chiquita Cuantos te amos van ahorita Yo ya perdí la cuenta Quiero decirte que te amo Lleva un segundo si te extraño Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente es ser amigos Ser tan buen amante Baby, un poquito más Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente es ser amigos Ser tan buen amante Baby, un poquito más Entre las bromas, ay, yo lo sé Que te enamoraste y yo, bebé Real no soy perfecta Amor, que me inyectas No me dejas quieta Soy tu bebecita Espero ya mis páginas Espero ya mis páginas donde no están escritas Que lo tengo contigo Podemos pintar Donde vamos a estar Que nos va a encantar Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente es ser amigos Ser tan buen amante Ser tan buen amante Baby, un poquito más Siempre he sido tu chiquita Siempre he sido tu chiquita Cuántos te amos van ahorita Yo ya perdí la cuenta Quiero decirte que te amo Y avance cuando así te extraño Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente es ser amigos Ser tan buen amante Baby, un poquito más Que dure siempre esta casualidad Es que los otros no entenderán Lo que se siente es ser amigos Ser tan buen amante Baby, un poquito más Loli Yeah, yeah Sé que tu alma se hace mal Pero tu instinto quiere tocar otra piel No es tu culpa, baby No es que seas mala Sino que te ha ganado el placer Baby, yeah, yeah A las doce me llamas Yeah, yeah Porque ella quiere placer Mujer Quiere fuego en su cama Yeah, yeah Porque no se lo da a él Yeah, yeah Mujer Yeah No es un delito tenerte a mi lado No es un delito estar obsesionado Hay pecados que se merecen Que se repitan muchas veces No aportan las ganas que tenemos, no es seguro Salen porque salen, baby Es inoportuno Por eso yo procuro Que lo dejamos en lo oscuro Baby No somos nada que ver Aún así quieres verme Quieres verme Quieres verme Quieres verme Quieres verme Ya sé lo que tengo que hacer Comer callao y perderme Nah, nah A las doce me llamas Yeah Porque ella quiere Porque ella quiere